Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Alexandra López Carrión con lo último. El consorcio Black Doctors COVID-19 tendrá el primer sitio de vacunación sin cita previa en el Centro The Occurrence and Temple University de viernes a sábado. Los ciudadanos de Filadelfia mayores de 75 años pueden ser vacunados. Otras personas de otros códigos postales que entran dentro de los requisitos de la fase 1B también pueden recibir la vacuna. El robot Perseverance se posó en Marte el jueves a las 4 de la tarde. En las muestras que recoja Perseverance, se espera que se encuentre evidencia de vida pasada del planeta Marte. El robot fue lanzado por la NASA en julio del 2020. Han sido dos tormentas invernales que han afectado a Estados Unidos en la pasada semana. Los efectos han sido más de 30 muertes, falta de electricidad y falta de agua. Algunos de los estados afectados son Texas, Tennessee, Mississippi y Kentucky. Y en el clima, el sábado estará parcialmente asoleado con un alto de 32 y un bajo de 18. El domingo también estará parcialmente asoleado con un alto de 36 y un bajo de 24. Finalmente, el lunes esperé lluvias con un alto de 42 y un bajo de 32. Eso es todo por hoy para más búsquedos en las redes sociales. Soy Alexandra López Carrión y hasta la próxima.